Noticieros, Rancherita del Aire. Se sigue avanzando en la cobertura de aplicación de la vacuna anticovida adultos mayores en el área rural de la Jurisdicción Sanitaria 1, encontrando un padrón menor al que se tenía contemplado, de acuerdo a las estadísticas del Inegi. Así lo dio a conocer el jefe de la dependencia, Iván Alejandro Moscoso González. Sí, en cuanto al Plan Nacional de Vacunación, que viene de nivel federal y están coordinados con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud Estatal, se está llevando a cabo un avance en estas dosis que recibimos como primer remesa. Iniciamos en el municipio de Guerrero, con 149 dosis aplicadas. Posteriormente en el municipio de Hidalgo, tuvimos la oportunidad de aplicar 70 dosis. Y Villa Unión, el día de ayer, con 118 dosis. El día de mañana estaríamos regresando a Ejido Santa Mónica, que es correspondiente al área de Guerrero. Y pasado mañana, nuevamente en Hidalgo, y esperemos aproximadamente unas 60 dosis, 70 dosis más. Entonces, pues está avanzando con la cobertura de los adultos mayores. Se tenía un padrón más amplio, o la Secretaría de Bienestar tenía un padrón más amplio de adultos mayores. Sin embargo, pues ya en la práctica nos damos cuenta que es menor la cantidad de adultos mayores. Por distintas situaciones, quizás la migración de las personas a otros lugares. A veces, pues también las defunciones que se han tenido. Y también, pues hay que considerar las personas o los adultos mayores que no han querido vacunarse. Todos esos son factores que disminuyen al final de cuentas el número de dosis aplicadas. Sin embargo, pues se sigue trabajando en la convocatoria, se sigue trabajando en la invitación para el personal, para el personal de adultos, para las personas de adultos mayores que se vacunen. Y pues estaremos ya en posición de irnos moviendo hacia otros municipios en cuanto se vaya terminando o cumpliendo las metas que se tenían para estos primeros tres. Pues sí, depende en general de todo el proyecto de plan nacional. Ellos van designando qué municipios nos vamos a seguir moviendo. Se dijo ya desde un principio que parte de la política del plan nacional era primero abarcar a los municipios rurales de más difícil acceso y que posteriormente a estos iríamos acercándonos a los lugares o a los municipios que tuviesen mayor concentración de personas o que tuviesen un diferente acceso a las unidades de salud. ¿Cómo se le va a hacer con los adultos mayores que se encuentran en asilos, en Cerezos, o que viven solos y que nadie los pudo registrar? Nosotros tuvimos la oportunidad en los dos municipios, tanto de Guerrero como de Hidalgo, de identificar en conjunto con la misma población estas personas que están vulnerables y que no pueden acudir a los centros, a los puestos de vacunación. Los centros de salud tienen mismo identificados cuáles son las personas que padecen de alguna condición, que los imposibilitan acudir a estas campañas. Y nosotros fuimos, o sea, en general la brigada acudió a estos lugares. El día del sábado que iniciamos en Guerrero pudimos visitar aproximadamente 20 domicilios donde no se podía trasladar la gente. El día de ayer que regresamos a Guerrero también tuvimos la oportunidad de visitar ahí un par de domicilios. También se cuenta con la flexibilidad de que si en un momento dado la persona llega al lugar o al puesto de la vacunación e implica el desplegar una silla de ruedas o una cama, una camilla de traslado, el personal o la brigada se transporta al lugar del vehículo donde está el adulto mayor y se aplica ahí mismo. Entonces creo que sí hay manera de hacerlo, se está llevando a cabo. En jurisdicción sanitaria 2, la semana pasada también comentaron la posibilidad de acudir a algún asilo. Todo esto se va dando conforme se va presentando la situación. No hay una estrategia cerrada que solamente en los puntos donde se tengan dispuestos se hace la vacunación, sino conforme se vaya viendo la dificultad o el obstáculo en el campo de operación, se van solventando las situaciones.